¡Suscríbete! Porque aquí, aquí con el viento voy cantando a la par Quisiera que este sueño lo comparta la gente Pensando en un futuro digno de conciencia y verdad Como lo quiso Fierro, no cantar por cantar Tengo un sueño de luz, una esperanza Color de Patagonia y Cruz del Sur Que mis hijos y los hijos de la gente Puedan quedarse, crecer y progresar Que no sufran lo mismo que nosotros Que tuvimos un día que emigrar Aquí me quedaré, aquí verán los míos El paisaje del río que yo vi Aquí mi voz se apagará algún día Gritando Patagonia, soy de aquí Soy de aquí El viento ya me dio ciudadanía Para vivir aquí, para sembrar aquí Mi corazón, mis manos, mi conciencia Construyen poco a poco el porvenir El río me ha enseñado la pobreza De no mirar atrás de continuar Aquí me quedaré, aquí verán los míos El paisaje del río que yo vi Aquí mi voz se apagará algún día Aquí mi voz se apagará algún día Soy de aquí 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 Gracias por ver el video.